Ya residió bien en una condena, una tensión de tiempo, pero sin embargo están muy alarmados a lo que ocurre con una especie de presión, de presión, cuando dicen que no hay restructura suficiente ni siquiera para los que están viviendo en el barrio, en los colegios, no alcanzan muchas veces el desagote y nosotros estamos con uno de los vecinos que están más preocupados y que se organizan en este sentido de una de las profesiones regionales del Estado, en este escenario de Villa Udilista, y nos preguntan cuáles son los problemas, con el cual es el problema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si vemos más fielos, la muerte de coordinación y el desarrollo del entrenamiento de la profesión del barrio de la Udilista. Estamos en el segundo lugar en la competencia federal. Es evidente que hay alguien que no controla o no ocupa el lugar que corresponde, o no solamente las autoridades que tienen que ocupar de los impuestos, de que haya seguridad, la seguridad tiene que existir también para la asociación, para los colegios. Es difícil que un chico hoy venga a vivir al barrio o siga al lugar, porque hay bastantes colegios, y un chico en alguna medida tiene bastantes colegios, dobles colegios y algunos colegios. Hay bastantes colegios y algunos colegios y algunos colegios y algunos colegios y algunos colegios. Yo voy a lo siguiente. El barrio se ha disfuncionado de una manera fenomenal. Es decir, tú ves para el otro lado. Desde el momento decíamos la antigua silvestre. Ahí había casas que vivían 5 o 6 años. Actualmente esos precios están ocupados por el inicio 7, 8, 9, donde viven aproximadamente 120 personas. Problemas de estacionamiento, problemas de sanidad, problemas de cloacas. Yo vivo siempre lo mismo, ¿no? Porque siempre se los son todos los que nos rodean por toda la vez. Acá hay que ver cuánto hay que usar. Por 14 personas, hay gente que le quita importancia, no, no, uno solo que muera. En un hecho que es culpable, no la casualidad, sino la persona o la sociedad que se vio en la cosa, es grave. Patricia Alejandro, otra de las personas. Estamos en frente, aquí, a la demolición del gimnasio de Olasabal, Mendoza 5030. Ahí vemos el móvil de operaciones de los bomberos, coordinando las tareas de emergencia y una pequeña máquina.